Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena o si olvidas ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena o si olvidas ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena o si olvidas Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Tu cuquito, a caballo Tu cuquito, a caballo, voy a bailar Mi gente Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? ¿Le empiezas a soñar y a reír? Voy a reír, voy a gozar Siente, baila, goza que la vida, brother, es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue siempre pa'lante y no mire, nunca va a andrar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la El mandatario, dueño Rosario A caballo, galántico Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la